Yo creo que fui de esa generación que iba a comprar cassettes al chopo y que o me compraba 10 cassettes o un CD. Entonces mi hambre por música era tal que prefería comprarme 10 cassettes. ¿Te imaginaste tú que vas a estar en este punto de la industria, en este punto de la música? No, para nada, para nada. No, no, no. Te juro que fue completamente circunstancial. Yo soy, te digo, el Artist and Label Partnership Lead, pero yo soy el lead de ese equipo. No hay un director general de Spotify México, no hay una cabeza que te diga qué tienes que hacer. Amigos de Contenido Extra, qué gusto me da estar ahora en las oficinas de Spotify con Alex Grajeda, que además él nos va a decir ahorita cuál es su posición para no cometer yo la pifia o el error de no pronunciar o no ajustar perfectamente el puesto, la posición. ¿Cómo estás, Alex? Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿cuál es tu posición dentro de Spotify? Oficialmente es Artist and Label Partnership Lead. Oye, ¿qué hace? Soy parte del equipo de música de Spotify México. ¿Y qué se hace en ese puesto? Pues en realidad dirijo la parte de la relación con artistas y sellos. Nuestra responsabilidad es ver un poco qué está pasando a nivel país de música, llevar la relación con las disqueras, con las independientes, con las agregadoras y bueno, tratar de traer todo el contenido hacia la plataforma, contenido exclusivo para atraer usuarios a la plataforma. Oye, vaya chamba. 24-7-365. Sí, sí, además de todos los géneros, de todo lo que está pasando en México. Oye, ¿cómo empieza tu contacto con la música? Porque yo empiezo a saber de ti por Warner Music, pero cuéntanos cómo es que empieza tu contacto con la música. Casi todos los que estamos en algún pendaño de la música que no es un escenario, alguna vez quisimos ser músicos. Totalmente. ¿Cuál es tu historia? Acerca la música, uf, desde muy, muy joven. Yo creo que fui de esa generación que iba a comprar cassettes al chopo y que o me compraba 10 cassettes o un CD, ¿no? Entonces mi hambre por música era tal que prefería comprarme 10 cassettes y pues consumía mucha música y no sé si afortunadamente, yo lo veo ahora afortunadamente, que no tuve tanta lana para comprar muchas cosas porque mi hambre fue creciendo y creciendo y fui desarrollando esta pasión que me llevó a prácticamente enfocarme a mi vida, ¿no? Oye, tú nunca grabaste, pero yo me acuerdo que antes yo grababa rolas del radio. Totalmente. Y luego me cagaba el locutor porque estabas esperando la rola y medio soñada. Totalmente. Y el cabrón es ching, o sea, ya salió el cassette. No, bueno, en las épocas de Rock 101. Exacto, cabrón. O de Frecuencias Alteradas ahí con el buen Benja. Sí, sí, yo me acuerdo perfecto que salía Dominique Peralta y decía, Dios de mi vida, ya salió Dominique. Dominique y... Este, o Luis Gerardo. O Luis Gerardo o Radio Bestia con Willy y Nacho. Sí, pero sí era una época maravillosa donde te metías tanto en la música que era muy manual el trabajo que tenías que hacer en la selección. En la grabadora tenías el cassette virgen, ¿no? Y luego con la Vic tenías que ajustar exactamente donde creías que quedaba. Claro, para que no agarrara el... Y era todo un rollo. Por ejemplo, la vez pasada, hace un tiempo estaba hablando con Molotov y Molotov surge de un demo en un cassette. Se rolan el cassette y el cassette y el cassette. Y era tanta la piratería con el cassette que cuando sale el disco, mucha gente ya escuchaba las rolas o ya sabía las rolas por el cassette. Exactamente. Vaya maquia que nos vino a dar el cassette, ¿no? ¿Cuál es tu formato favorito hasta antes de que aparecieran las plataformas digitales? Pues me voy entre el acetato y el CD, la verdad. A mí el DAT me dio mucha flojera. El CD no lo puedo negar porque es mi formato, es con el que nací, pero tengo 15, como 18 años coleccionando acetatos y me gusta mucho. Sigo haciéndolo. Sabes que yo creo que no hay... Cada formato ha tenido su olor. Sí, no, y además tiene sus maquices. Habrías un acetato con la uña, ¿no? Claro. Y luego ya te raspaba el CD porque era más gruesito, ¿no? Y el olor del celofán del acetato era diferente al del CD. Al del CD completamente. Al del cassette. Al del cassette. El cassette venía dobladito, ¿no? De los lados. Totalmente. No, y depende el artista, o sea, si compras el CD o compras el vinil, y qué años editó y qué edición es. Es para nerds, ¿no? Y luego empezaron a vender USBs, ¿no? Los siguen en el centro. Todas siguen, ¿no? Pero yo me acuerdo que iba... Los USBs con 3.000 canciones. 3.000 canciones. Toda la discografía de no sé qué chicas por 100 baros, ¿no? Y que suena horrible. Suena horrible, pero lo tenías. Y luego aparecieron las... Napster con las torrens estas, ¿no? Que descargaba la música pirata. Y hubo toda una campaña para que no bajara la gente, ¿no? Totalmente. Pero ¿sabes qué? Yo siempre he dicho, Alex, no sé qué opinas. Somos una generación bendita porque nos ha tocado esta transición y no a todas las generaciones les tocan transiciones de una industria tan consumida y tan emocional como la música, ¿no? Somos muy afortunados. Yo creo que pasamos de ser los chavitos que estábamos en nuestro cuarto escuchando el CD o el cassette o el acetato dejándonos ir por la portada o por los liners, por lo que estaba dentro del disco y escuchar y dejarnos viajar a tener Spotify, ¿no? Oye, y aparte, una época donde ser independiente era prácticamente imposible. Hablo de 70s, 60s, 70s, 80s. Si no tenías una disquera que te maquilara un acetato, un CD, será sin pensarlo. Suicida. Suicida, ¿no? Y pocos lo podían hacer, ¿no? En México. Y requería no nada más disciplina, sino también una serie de recursos que se dio poco, ¿no? Se dio poco en México. Yo luego creo que a veces nos falta tiempo. Por ejemplo, yo escucho mucha música nueva. O sea, yo la verdad es que soy un consumidor de Spotify porque aprendo a escuchar mucho. O sea, los viernes, desde tempranito, le doy. Es parte también de mi trabajo, ver qué sale cada semana, ¿no? Y estar... Pero fíjate, tú preparas lo que sale y yo escucho lo que sale. Claro. O sea, de alguna manera trabajan para mí, que soy consumidor. Claro, claro. Tener conocimiento de qué está pasando y no tener ninguna preferencia, ¿no? Sino que ser completamente, digamos, abierto a escuchar todo lo que está saliendo. Creo que es bien importante. Oye, cuando consumías los CDs y luego que ya hablaremos de tu paso por las disquedas, ¿te imaginaste tú que vas a estar en este punto de la industria, en este punto de la música? No, para nada. Para nada. No, no, no. Te juro que fue completamente circunstancial. Porque fíjate, hace poco dentro del podcast platicamos con Leila, como de Billboard, y pues Billboard para nosotros llegó a ser la Biblia. Claro. O sea, los que trabajamos en el radio, digamos, en los noventas. La referencia. En los, la primera década de los dos miles, sobre todo los primeros cinco años de los dos miles, no había manera de programar una sesión de radio si no era con el Billboard en la mano, ¿no? Como el Hot 100, luego el Hot 200 de álbumes, luego ya salió la lista latina. Y te valía más de dónde venía y cómo venía, pero tú tenías que suscribirte a Billboard. Era como la Biblia, como tú dices, claro. Y ahora ya, pues si Billboard no toma en cuenta las plataformas, en este caso Spotify, pues es como, ¿y de dónde? Claro. Sí es innegable, ¿no? Que es una referencia y debemos ser una referencia para toda la industria, yo creo. ¿Tienen el 90% del mercado? Pues un poco, digo, el número exacto no lo tengo, pero es mucho. Debe ser cercano a eso, ¿no? Un poco, por ahí. Sí. Eso significa, de alguna manera, ser eso, ¿no? Fuera de una referencia, un sueño para muchos. O sea, antes era un sueño sonar en la radio, hoy sí puede ser sonar en la radio, pero también estar en un playlist importante. Claro, claro, pero eso es una consecuencia de una, o sea, estar playlisteado editorialmente es una consecuencia de un trabajo más completo dentro y fuera de la plataforma, ¿no? Es una estrategia bien aterrizada por parte de los artistas, sus equipos, las disqueras, que, pues al final, hacen esta labor dentro y fuera de la plataforma para poder ser considerados dentro de la playlist, ¿no? Oye, ¿y tú con qué música te formaste? Uf, no, bueno, yo desde... O sea, ¿de quién eras fan de Chavito? Pues de Chavito, obviamente, pues de rockero, metalero. Desde Chavito. No, jamás. ¿Mata, no? Mata, jamás me salió la mata, me dejaba el pelo crecer, pero nunca aguantaba la mata, pero sí, pues imagínate, era del Chopo, pues imagínate. Entonces, Metallica, este, Maiden. Pearl Jam, quizás. Sí, pues total. El grunge fue, pues obviamente, el Melvin's, este, toda esa parte, pues es mi ADN. Pero ya después me clavé un poco más en los 70, y ahorita es la década que más me atrae para comprar personalmente, ¿no? Me atrae, porque yo creo que en los 70 hubo un auge muy, muy grande de creatividad, y había dinero en las disqueras, y había inversión. Y entonces, si tú escuchas mucha música actual, siempre hay una referencia setentera. Entonces, no es mi década natural, pero sí es una década a la que, sin pensar, regreso. Comprando discos, escuchando referencias, como que en un momento de mi vida empecé a darme cuenta que tenía un hueco en los 70, y empecé a nadar por la década, y no he parado. Oye, ahora que dices los 70, ¿cómo eran los estudios de diferentes, de grabación en ese entonces? Hay uno que me parece una referencia bárbara, que es Sonic Ranch, que está ahí en El Paso, bueno, cerca El Paso, y los de ahora son cuartos como estos, o sea, son cuartos muy chicos. Muy chiquitos. Donde hacen, en la mitad de aquí donde estamos, hacen todo, y estos estudios grandes de los 70, pues tenías piano, batería, guitarras. Y muchas restricciones. Muchas restricciones. Porque no tenías tecnología. Entonces, justamente, las restricciones son las que te hacen ser más creativo. Entonces, muchas ideas que se implementan hoy en una computadora, pues a lo mejor requirieron muchas horas de estar dentro del estudio experimentando. Y eso se nota, ¿no? En la música. Normalmente, en los 70, mucha gente ve a los, no sé, a la música disco. Pero, bueno, en el jazz, en el rock, en el todo. En el pop, inclusive, en el punk. ¿No? Son cosas muy interesantes. Entonces, es un progreso. ¿Cómo llegas a una disquera? ¿Solo estuviste en Warner? Solo estuve en Warner. Y, este, y fue muy chistoso. Yo estudié en el ITAM. Y, este, y había... ¿Qué estudiaste? Administración. Ok. Y, y tengo una muy buena amiga que, que de pronto, yo le contaba que, que estaba interesado en trabajar en una disquera. Y, en ese entonces, me acuerdo que estaba trabajando, no sé si en Gillette o en Ocesa. Yo trabajé un verano en Ocesa, este, como estudiante. Claro. Como becario, digamos. Como becario, sí. O sea, no me acuerdo. Creo que hice un concierto o dos. Y, luego, hice una temporada de Disney on Ice, una cosa así como, de verano, para trabajar, ¿no? Para, este, hacer un poco de lana. Y, este, y en una de esas, regresando de ese verano, platicando con mi amiga, le platiqué que me interesaba entrar a una disquera. Y, ella conocía a, este, ¿te acuerdas de Laura Carrizales? ¿Cómo no, Laurita? ¿Cómo no? Claro, güa. Muy buena amiga. Y, ella estaba buscando un, un, este, un asistente, ¿no? Para, para el equipo de Marketing Internacional. Y, en ese momento, Domi. Dominic Peralta. Dominic Peralta estaba a cargo del equipo internacional de Marketing. Entonces, este, así entré, ¿no? Y, tenía cinco jefes en ese entonces. Y, yo, feliz, ¿no? Como que, ya era mi, este, mi sueño dorado. Porque, había buscado esa chamba muchos años. Oye, y, aparte, Warner, que siempre ha sido como muy boutique, ¿no? Claro. No, bueno, muy boutique. En estos, ¿qué? José, Sanz. En esa época. Justo. Maná. Y, luego, tienes, en Estados Unidos, tienes a Madonna, a Green Bay, a Lannis Morissette. Oye, acuérdame, pero debe haber estado Mikel Erenchun. Mikel, en Drog, claro. Sí, sí. Yo me acuerdo que era lo boutique, lo más, Luis Miguel. Luis Miguel, obvio. Estaba ahí. O sea, era como, wow, Warner, ¿no? Totalmente. ¿Y tú qué es justo lo que hacías? Yo era primero asistente y luego me dieron, este, el puesto de label manager y hacía Electra, Atlantic, Warner España, Draw, llevaba CD, no, DVDs. Y llevaba, no me acuerdo. También un buen de chamba. Sí, bueno, eran unas cosas, unas jornadas ahí medio largas, pero padres. ¿Y de España quién tenías, qué artistas tenías? ¿Te acuerdas? Me acuerdo de Alex Ubago, que me tocó el primer disco, me tocó lanzar a Alex Ubago. Y, bueno, a Simple Plan y a Champoll y como estos éxitos que ahora ya son clásicos. Oye, ¿y ellos se acordarán de ti? Sí, seguro. No sé si Ubago, a lo mejor sí. Sí, claro. Pero, bueno, los demás no, obviamente. Yo una vez iba para San Sebastián y me acordé que él era de San Sebastián. Sí, claro. Y le escribí, o sea, le mandé un Instagram. Y te contestó. No me va a contestar. Ni se da acuerdo. Me contestó, me recomendó lugares. Bien. Me mandó con un primo. Tipazo, ¿eh? Súper. Sí, 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 siempre fue un tipazo. Siempre fue un tipazo. Sí, sí, sí. Creo que la falta de continuidad, al menos en México, ha hecho como que la carrera no sea tan constante y tan en ascenso como hubiéramos querido. Pero talentosísimo. Talentosizazo. Totalmente. Oye, ¿y de ahí tu regreso a la música es en Spotify? No, sí, bueno, yo salí justamente en esta crisis de los ringtones y del MP3. Cuando compra Edgar Brofman el sello, pues hacen un recorte masivo de Warner y me toca salir y me voy a hacer otra cosa completamente distinta. Me voy a hacer turismo, marketing turístico. Ok. Me voy al Consejo de Producción Turística de México. ¿Con López Negrete? No, él todavía no entraba. Ah, no, claro, fue muchísimo antes, ¿no? Cuando yo me fui, todavía no entraba, estaba junto a MBS, el Consejo. Estaba justo en una cuadra por ahí, las oficinas. Y estoy ahí como seis, ocho meses y de repente hago el examen para aplicar para la oficina de Vancouver, para irme a la oficina de Vancouver, y me dan la plaza. Y ahí empieza, en el 2005 empieza como mi recorrido fuera de México. Y estoy desde el 2005 al 2010 en Vancouver haciendo promoción turística. Nunca dejé la música. Ahora como que veía la música desde el lado del consumidor. Y pues en una ciudad así que tiene la música todavía en el ADN. Oye, ¿te atocó hacer algo con algún artista en esa época? No, no en ese momento, sino que hasta que entró Rodolfo. Ok. Dieron el 2010, me cambian a la oficina de Los Ángeles, que ya había entrado Rodolfo en ese entonces, y entonces la oficina de Los Ángeles que fue más o menos 2010, y luego hicimos ahí como campañas con artistas. Entonces nos entendimos bien, Rodolfo y yo, porque conocíamos cuál era el barrio. Sí, claro, venían de la industria, ¿no? Veníamos de la industria, creo que del sector turismo, creo que éramos los únicos que venían de la industria de la música. Claro. Y entendía muy bien, y sabía que yo también entendía un poco mejor. Entonces nos comunicamos bien. Y hicimos varias campañas para promover México como destino turístico. Te acordarás ahí que en la época de Calderón, me acuerdo que hicieron el relanzamiento de la marca México. Sí, claro. Y ahí fue crucial la participación de artistas para promover México como destino turístico. ¿Cómo se bebe Vancouver? Mojado, muy bien. O sea, tienes que hacer las paces con el agua, sin duda, porque bebe 250 días. ¿O neva? ¿No neva? No, casi no. En la ciudad no, pero llueve, te digo, 250 días al año. Yo los primeros dos años me pasé muy bien. El año tres, sí, de pronto fui a hacer ahí una discusión, gritándole al cielo que ya parara de llover, porque sí fue demasiado. Y a partir de ahí hice las paces con el clima. Y como dicen allá en el norte, no hay clima malo, sino ropa inadecuada. Y te vistes bien y con la ropa adecuada, y te pasa el clima. Oye, y luego de ahí te vas a California. Oye, ¿a qué? Luego de ahí me voy a California y este... Que Los Ángeles es muy musical. Los Ángeles también. Me parece como que... Vancouver es súper musical. Pues acuérdate que ahí está el legado del grunge. Ah, claro. En Seattle. En Seattle. Entonces, pues está muy comunicado, ¿no? Claro. Hendrix vivió allá. Su familia vivía en Vancouver, él vivía en Seattle. Entonces, históricamente, Vancouver también es muy musical y además es muy caminable. Entonces, pues siempre consumía música en vivo. Lo que yo no había hecho en México, porque no había muchos conciertos en esa época, eran como muy contados. Aquí me aventaba dos, tres conciertos a la semana. Wow. De cinco dólares, de doce dólares. Y veías cosas como los blackies en un lugar chiquitito. Y luego veías cosas también, o sea, descubrías cosas muy, muy, muy interesantes. Y una escena brutal de todo, de todo, desde rock, metal, hip hop, jazz. Todo llegaba ahí. Todo lo que llega al Northwest, pues llega ahí. Entonces, tiene una personalidad musical muy, muy particular. Sienten que redescubrieron la música los gringos del noroeste. Y entonces, es muy interesante porque sí traen una identidad muy marcada, que ya no ves casi. ¿Extrañas? Sí, pero extrañas Los Ángeles, extraño Vancouver, extraño Nueva York, extraño Londres. Fueron ciudades donde viví también. Pero bien, con bonitos recuerdos. Te digo, digamos, en Londres, ¿para lo mismo, para la cuestión del turismo? Sí, sí, sí. De ahí, te digo, desde Los Ángeles, me mandaron a la oficina regional en Nueva York. Y ahí estuve dos años, casi dos años. Y después, me acuerdo perfecto que el día que me cambié de depa, un depa increíble que había conseguido en Nueva York, me dijeron, el día que firmé, me dijeron que me iba a Londres. Entonces, nada más estuve, en ese depa estuve seis meses viviendo nada más. Y de ahí me fui a, pues, ayudar con la agenda del año dual de México-Reino Unido, en el 2000, creo que fue el 2014, por ahí. Y, bueno, pues, ahí estuvimos, pues, aterrizando toda la agenda, ¿no? De turismo y cultural también. Y ahí, pues, obviamente, estuvimos muy involucrados con la música, con la parte de la comida, que la agenda principal fue la comida. Entonces, fue cuando se dio el boom de restaurantes mexicanos en el Reino Unido y en Europa. O sea, al final, todo el mundo se subió como al hype este de restaurantes mexicanos en Europa, que no había. Y ahorita llegas a Europa y a todos lados hay... Y lo que quieras. Muy buena comida mexicana. Oye, ¿y cómo se abren las puertas de Spotify? Pues, yo en Londres... ¿Estando en el turismo es...? Después de hacer la agenda toda esta de turismo, me meto a hacer una maestría part-time de transformación digital en una escuela sueca que tiene un campus en Manchester, pero las clases part-time eran en Londres. Y la verdad es que no me interesaba una maestría típica, un MBA, porque ya había estudiado administración en el ITAM. Y la verdad es que un MBA, pues, era lo mismo, pero más caro, ¿no? Casi, casi. No me... Como que no me llamaba la atención. Y empecé de pronto a investigar. Y por casualidad, como dos personas, tres personas, me empezaron a hablar de diferentes escuelas. Entonces, una danesa que se llama Chaos Pilot, y una en San Francisco que también es muy famosa, que en ese entonces me quedaba muy lejos. Y descubro Hyper Island en Londres, y me meto al programa y digo, bueno, me suena que está bien. Y me vuela la cabeza. Me vuela la cabeza totalmente. Y a la mitad de mi maestría me ofrecen irme a Chicago. Digo, paso, gracias, ya estoy bien con todas las ciudades en las que he vivido. Que al final, pues, tú no decides, sino te dicen a dónde te vas. Entonces, como que esa reflexión ya después de varias ciudades, pues, me hizo entender que, pues, tengo que agarrar las riendas de mi vida yo. Y al final, sí, qué bonito estar viviendo en esas ciudades, pero, pues, te cambian y, pues, te rompen un poco, ¿no? A nivel interno. Y, pues, dije no y salí del consejo. Me quedé acabando la maestría, me quedé en Londres. Luego me fui a un módulo a Estocolmo, a acabar la maestría, regresé. Me quedé viajando por Europa, verano, parte del otoño. Y me regreso a México y, de repente, vuelvo a Vancouver para ver si se me antojaba quedarme allá. La verdad es que lo vi muy bonito, pero muy chiquito después. O sea, sí es una ciudad muy bonita, pero muy chiquita. Y como que tenía aspiraciones profesionales más allá de quedarme en Vancouver. Entonces, me quedé en México y regreso a México y veo una ciudad totalmente transformada, con una generación nueva mucho más propositiva, mucho más creativa, mucho más, digamos, pues, sí, con un drive completamente distinto. Yo me acuerdo cuando regresaba, pues, pasaba por Insurgentes y veía puras franquicias, ¿no? Y, de repente, llego y empiezo a ver conceptos nuevos, conceptos propios, conceptos más hechos en México y empiezo a ver ideas y empiezo a reconectar con mis amigos y le empiezo a decir que sí a todo. Invitan a chambear con chambas pagadas, chambas no pagadas. Y le empiezo a decir que sí a todo y me empiezo a involucrar y empiezo a, como, reencontrar mi lugar en México. Y en ese proceso, pues, empiezo a reconectar con generaciones más jóvenes y estoy, pues, ¿a qué me voy? ¿A qué me voy? ¿A qué me voy a otro país? ¿Y aquí es? En las ciudades que viví ya se habían transformado, ya habían pasado por todo ese proceso de gentrificación. Y a mí me había tocado vivirlo ya transformadas. Y lo que vi en la Ciudad de México fue que la ciudad está en ese proceso. Está tomando tiempo, pero está en ese proceso. Y la verdad es que las nuevas generaciones son las que están transformando la ciudad. Ya sea recuperando espacios públicos o la bici con nuevas propuestas, con nuevas ideas. Y eso me prendió mucho y por eso decidí quedarme. Y estuve involucrado en algún proyecto ahí de Televisa que se llamaba Fusión. Y estuve involucrado ahí con varios amigos haciendo diferentes proyectos como independientes. Y luego la escuela donde hice la maestría me propuso abrir como la parte de consultoría aquí en México de transformación digital. Y pues me empecé a meter en el tema de consultoría porque vi una oportunidad enorme de eso, en ese sentido. Es cómo las empresas se preparan en cuanto a los equipos y mentalmente para esas transformaciones digitales que son inevitables. Y que más que cambiar el software, es cambiar el chip de la cabeza. Y pues sí, me encontré una ciudad con muchísimas oportunidades y ahí empecé. Entonces, de pronto surgió la oportunidad de Spotify, apliqué, me llamaron y empezaron mis entrevistas. Y pues obviamente cada entrevista para mí fue un examen profesional, obviamente. Y me preparé y afortunadamente me dieron la oportunidad. Oye, llegar a este mundo, porque yo luego creo, Alex, ¿qué opinas? Es que muchas empresas tecnológicas y no, de comunicación y no, no han entendido la vorágine digital en la que estamos metidos. O sea, como que no han entendido todavía el que estamos ya viviendo en una era distinta. ¿A qué empresas tecnológicas te refieres? No, no, no. Tecnológicas y no. En general, las empresas, las grandes. Sí, las grandes empresas. Pues lo que pasa es que es un cambio de paradigma total, ¿no? Y pues atenta contra estructuras, atenta contra estructuras verticales, atenta contra cotos de poder. O sea, es muy, muy difícil transformar empresas transnacionales monstruosas y hacerlas más horizontales y hacerlas más democráticas y hacerlas más colaborativas, ¿no? Porque están acostumbradas a trabajar de manera más vertical. Entonces, se entiende, ¿no? Se entiende. Hay quienes no sobreviven. Desde el detalle, por ejemplo, cuando llegamos aquí, te preguntaba yo si había oficinas. Me dijiste, no. Cada quien llega y toma un lugar. Claro. Desde ese detalle. O sea, hay muchos que viven por el espacio que les dan. Claro. Hay muchos que viven por la cueva en la que tienen 10 años metidos. Claro. A ver, yo soy, te digo, el Artist and Level Partnership Lead. Pero yo soy el lead de ese equipo. O sea, no hay un director general de Spotify México. No hay una cabeza que te diga qué tienes que hacer. Y eso se vuelve una dinámica muy interesante porque entonces tienes que desarrollar habilidades de comunicación y tienes que entender en dónde está el otro equipo y cuáles son los objetivos del otro equipo para que entonces puedas llegar a colaborar. Y entonces requiere mucha comunicación y requiere también otra serie de habilidades que no tienen que ver con la cabeza, con lo intelectual. Tienen que ver con muchas otras cosas. Y eso es bien padre. La verdad es que es completamente, te pone en otra categoría de empresa. Que, ojo, el decir que creo que muchas empresas no lo han entendido no significa que no estén trabajando en adecuarse o en acoplarse. Fue un comentario respetuoso en torno a que tú ya vives dentro de una empresa, de la plataforma digital, en este caso de entretenimiento, junto con alguna otra más importante del mundo. Claro, claro. Pero además entendiendo que no es fácil, ¿no? Entendiendo que no es fácil porque los modelos de negocio de esas empresas de las que hablas son muy estructurados y tienen ciertas metas y no tienen necesariamente el bandwidth para llevar a cabo esa transformación y seguir entregando los números que te están pidiendo, ¿no? Entonces no es cosa fácil, definitivamente. Oye, ¿y llegas a Spotify y luego, a pesar de que te hacen entrevistas y entrevistas y ya te dicen, vas? Luego entender, ¿no? El proceso de la plataforma. No, bueno, sí, te lleva, el proceso de onboarding es, varía, pero sí te tardas meses. Te tardas meses para entender hasta dónde llega el rabbit hole, ¿no? Yo te conocí en Las Vegas, en una fiesta de Warner, nos presentó Miguel Vela. Nos reconocimos. Nos reconocimos, más bien. Porque nos conocíamos de antes. Sí, pero yo soy muy amigo de Laura, de Diana Fernández. Pero de los festivales EXA y de todo lo que hacíamos en Warner. Sí, claro, pero ahí nos reconocimos más bien. En la fiesta. En la fiesta de Warner. Bueno, nos representó. Migue Vela. Migue Vela, ¿no? El buen Migue, que en ese entonces era el asistente de marketing internacional en Warner. O sea, yo era un level manager junto con otros, Beret Tomassini, con Norberto, con Carlos Martínez. Martínez y Claudia y Migue entró como asistente. O sea, a mí me subieron como level manager y luego Migue entró. Pero luego Migue ya gran amigo. Sí, claro. Él fue el que nos reencontró. Bueno, y una vez que entiendes esto, empieza la chamba y como alguna. Exactamente. Como tú. Ah, vienen los premios, ¿no? Los Spotify Awards. Bueno, yo entré por ahí de octubre y los awards fueron en marzo del siguiente año. Pero me tocó una buena parte de la organización. Que fue, uff. Sí, 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 fue una buena, digamos, una buena introducción. Oye, y que además fue para la industria de la música en México. Yo te digo desde la radio, que nosotros habíamos festivales y todo este lío. Fue como un balde de agua fría de lo que venía en la música y de a dónde iba la música, ¿no? Y que haya sido en México, creo que fue muy importante, ¿no? Por lo que fue esa premiación. Fue un statement muy importante, yo creo, porque, pues, por primera vez se daban premios con base en data, ¿no? No, y el cartel y... Bueno, claro, ¿no? Lo que significaron los premios fue así de, ¿qué pasó? Muy ambicioso, la verdad. O sea, ¿para dónde va, no? Y luego te vas dando cuenta del sentido que va tomando y cómo el algoritmo, de alguna manera, va, pues, normando muchas carreras. Porque hoy muchos artistas graban para la plataforma o graban para, pensando en el playlist este de los viernes, novedades viernes. ¿Cómo se llama el de los viernes? Sí, sí, sí. Novedades viernes México. Ajá. Entonces, ¿ya traen en la cabeza lo que en algún tiempo fue el canal de tele o el video? Sí, pero creo que depende, depende el género, ¿no? Yo creo que el ecosistema de la música mexicana o lo que se llamaba el regional mexicano es completamente diferente a lo que es el hip hop o el rap. Que creo que es completamente diferente a lo que es el pop más mainstream. Que creo que es diferente a lo que es el rock o el rock independiente o el pop independiente. Creo que yo soy de la idea que más bien los artistas son los que están, los creadores son los que están dando la pauta. Creo que hubo una coyuntura muy, muy evidente cuando empezó la plataforma en Latinoamérica con el reggaetón, por ejemplo, ¿no? Con el urbano. Que entendieron muy bien cuál era la fórmula, entendieron muy bien cuál es el ecosistema y empezaron a colaborar y empezaron a hacer música y empezaron a entender la cadencia de lanzamientos, pero eso no quiere decir que esa cadencia o esa estructura o esa estrategia sea la misma que tiene que seguir un artista o un creador de pop o un creador de rock o un creador de hip hop, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber un trabajo muy, muy estratégico de parte del artista, los creadores y el equipo de los creadores para entender a sus audiencias. Yo creo que ahí la clave es entender a tu audiencia. Entre mejor la entiendas, mejor vas a entender cuál es tu cadencia, cuál es tu ritmo de lanzamientos, ¿no? Creo que para eso estamos nosotros, para acercar a las audiencias con el artista, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos intentando. Además, me encanta porque hay, bueno, una plataforma para artistas que es Spotify for Artists, que tienen solo los creadores, o sea, no es pública. Y en donde, además, he visto que los instruyen. Claro, tienes ahí varios videos, mucho contenido de propuestas, estrategias, recomendaciones, además de que puedes ver muchísima estadística de tus lanzamientos, ¿no? Demografía, en dónde te escuchan, quiénes te escuchan, cuándo te escuchan, en qué momento te están escuchando, en tiempo real te están escuchando, ¿no? Y, bueno, poco a poco se están haciendo mejoras hacia el Spotify for Artists y ya pronto, si no es que ya, están lanzando los mismos artistas, pueden subir a través de Spotify for Artists videos, ¿no? Ahorita creo que están en modo beta de prueba, pero muchos artistas ya pueden tener esa opción. Y, bueno, son esfuerzos que se hacen para acercar a los artistas con las audiencias. De manera casi automática. Oye, ¿y tú crees que llegue el momento en el que la data norme la emoción del artista? No, no, no sé. A ver, es que yo no sé si previo al lanzamiento. Yo creo que el momento de creación se nota siempre. O sea, si realmente estás poniendo el corazón y poniendo realmente el poder creativo, no sé si la data influya. O sea, sí es muy revelador y a veces es muy impactante y muy, pues sí, muy relevante ver los números. Pero creo que esos números los tienes que considerar después del lanzamiento, ¿no? Y qué hiciste bien, qué no, y así ajustar la estrategia para tu siguiente lanzamiento. Oye, estaba viendo que de aquí se ve bien bonito México. ¿Cómo se ve aquí la radio? ¿Cómo se ven los canales de tele, de música, de videos? Desde Spotify. Híjole, los vemos poco. Los vemos poco porque, pues al final esa data, para nosotros la data sí es importante. Y sí, la radio sí es una referencia. O sea, lo vemos más bien en la calle. O sea, nosotros nos bajamos a la calle y vamos a los lugares donde se escucha radio. Y es importante escuchar qué está pasando en la calle. Pero así es como ves lo que está escuchando. No necesariamente la radio, sino lo que está escuchando la gente en la radio. Eso es más importante. ¿Uy, los canales de tele? Desde mi lado no los vemos. Fíjate, porque hubo un tiempo que... Quizá como referencia, como ejercicio, perdón por la interrupción. No, 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 adelante. Quizá como ejercicio, de pronto, no sé, vemos que alguien hizo un programa donde hay ahí una iniciativa de alguien. Y a lo mejor marketing se mete ahí a quizá alguna activación y así. Pero nosotros, desde el equipo de música, estamos demasiado enfocados en lo que está pasando en la plataforma. Ahora, dime una cosa, porque yo me acuerdo que en los ochentas, no sé, no quiero ni hablar del año, pero hubo una época donde se gastaban millones, millones y millones en hacer videos. Donde hay videos que son obras de arte. Pero es lo mismo que se gastaban en los setenta para hacer discos. Sí, claro, totalmente. Para los grandes lanzamientos. Porque lo dictaba MTV. Lo dictaba MTV. Porque entre más lana le metías, te acuerdas, Thriller, te acuerdas... Sí, cómo no. O sea, todos esos grandes videos, ¿no? Pues era el, ahí te va el video, nos costó no sé cuántos millones de dólares. Ah, pues lo voy a tener que programar. Fíjate, yo me acuerdo que había una leyenda donde había un director de MTV acá, que se decía que tenías una sola oportunidad para verlo. Julio. Caray, no quiere decir... Un abrazo, mi Julio. Un abrazo. Que tenías una sola oportunidad, ¿no? Para... Pues, a ver, no sé. Que estuvo en el podcast ya Julio Muñiz, ¿no? No, bla, lo voy a buscar. El contexto seguramente era otro, ¿no? Sí, era otro. Imagínate la cantidad de... MTV, o sea, eran los premios MTV. Claro. Sí, sí, sí. Claro, claro. Sí, y era una... One shot, cabrón. Pero es que también tenías esa limitante de una programación de no sé cuántas horas al día, no sé, ocho con tú. Y en esas ocho horas, como en el radio, tienes espacio para cierta cantidad de canciones, cierta cantidad de videos. Aquí no. O sea, MTV tenía que sacar videos para meter otros. Y hoy los videos se hacen para YouTube, ¿no? Sí, se hacen para YouTube, pero bueno, cada quien ve lo que quiere, cuando quiere y... Y ahora los cortan de diferente manera, ¿no? Porque hacen el video, pero luego hacen el vertical, este... Para las plataformas que... Para Spotify. Exactamente, ¿no? Totalmente. Y ya es una industria muy cambiante y muy diferente, ¿no? A ese contenido exclusivo es el que me refería cuando te decía de eso. Que luego es importante tener ese contenido para nosotros atraer usuarios a la plataforma. Es importantísimo. Oye, ¿por qué los viernes? ¿Por qué se estrenan los viernes? ¿Te acuerdas que antes se estrenaba los martes? Sí, claro. Pero de pronto viernes, viernes. Ahora el viernes es el día sagrado. Creo que fue un acuerdo ahí. Debe ser alguna decisión importante o tiene que ver con el algoritmo. No te sabría decir, ¿eh? La verdad es que no sé. Pero creo que fue como un acuerdo entre toda la industria. La verdad es que no te sabría decir. Pero así como se estrenaban los martes, ¿te acuerdas que salía el disco el martes? No sé si en algún momento se propuso los viernes. Pero no lo veo mal. No, no, no. No lo veo mal. Porque el fin de semana. Porque tienes el fin de semana para explorar las novedades y creo que se genera ahí una buena expectativa. Y además los tracks los puedes medir durante el fin de semana. Ahí se miden un poco cómo van esos tracks, cómo responde la gente ante ellos. Y aparte creo que el detenimiento es mucho de hábitos y costumbres y ya nos habituaron. Ya nos acostumbramos a que los viernes hay que estar pendientes muy temprano para ver quién está estrenando. El artista empieza a anunciar con antelación. Sí, aunque también hay artistas muy grandes, o digo, dependiendo del artista, pero que de repente estrenan los martes o de repente estrenan los jueves. Pero la gran mayoría tienen razones los viernes. Y además lo que me llama mucho la atención, que para ti debe ser un caso, porque luego me imagino que hay que curar playlists y todo este rollo, la cantidad de música que hoy se estrena cada viernes. Ese equipo es el equipo editorial. Ok. Que no es parte de tu... Sí, no, no, no. Yo soy el lead de Artista Level Partnerships y mi colega es Uriel Weisel, que es el que es el lead del equipo editorial, que es el que se encarga de curar todo el contenido. Qué chamba, qué bárbaros. Sí, escuchan mucha música. Es que hoy en día... Escuchan mucha música. Uno, hay mucho más facilidad de que los artistas... Eso es una bendición para la música, porque antes lo hablábamos, ¿no? Si no tenías una compañía que te pagara, lo que fuera... Sí, claro. Pues lo que hacían las distribuidoras, que son las disqueras, te colocaban el producto en Mix Up. Sí. Comercial mexicana. Sí. Luego Walmart, que era como el... Exacto. Pero y hoy se estrena... Y si aparecías en el top ten de Mix Up, ya la hacías, ¿no? Y vendías ciertas unidades. ¿Tienes tú una idea de cuánto se estrena los viernes o no? ¿De cuántos? No. Deben ser millones. En todo el mundo millones, ¿no? Sí, no, bueno, muchísimas. Y aquí en México, pues yo digo, nosotros que tenemos nuestros playlists, tanto de la estación como personales, no hombre, cada semana hay... Sí, es muchísimo. Entonces, sí es un trabajo que tratamos de hacerlo más responsablemente y siempre estamos insistiendo con los distribuidores, con las disqueras, que nos den visibilidad, que nos den por lo menos dos semanas de avisarnos, oigan, viene este track, viene este track. Porque, pues sí, estamos en la maquinita de estar sacando, recibiendo música y pues tenemos que... Mucha de la gente que nos puede estar escuchando, viendo, deben estar haciéndose la pregunta, oye, ¿hay un artista que puede estrenar de un día para otro? Es decir, hoy saco una rola, se me ocurre, hoy es no sé qué, miércoles, la puedo estrenar, hoy es martes, la puedo estrenar... Pues tú la puedes subir cuando quieras, pero que te vaya a funcionar. Ah, tú la puedes subir el día que tú quieras. Sí, pero que te vaya a funcionar, o sea, si eres un Drake o eres un artista de ese tamaño, pues a lo mejor... Hay que hacer un pitch, hay que hacer... Si eres un Bad Bunny, pues a lo mejor sí... El día que quieras. El día que quieras, sí, es más fácil, ¿no? Porque tienes un nivel mucho más poderoso de tu lanzamiento, hay mucha expectativa, ¿no? Y obviamente hay estrategias ahí que les funcionan, pero si eres un artista que no eres tan grande y de pronto sacas un track, pues lo más probable es que no vaya a pasar nada, ¿no? Claro. Que nadie se va a enterar. Porque yo veo que hoy luchan muchos por los pre-saves estos. Claro, claro, el pre-save es bien importante porque cuando tú le das seguir a un artista como usuario, si le das... si pre-guardas, cuando sale el track, se guarda automáticamente en tu lista de me gusta, ¿no? Entonces, ahí los creadores pues deben de hacer el esfuerzo de darle pre-save, pero cuando salga es ya esté pre-save, ahora escúchala, ¿no? Claro. Ahora escucha la canción porque se puede quedar ahí en tu lista de me gusta, pero tienes que hacer ahí como el... cerrar la pinza con el mensaje de escúchala, ¿no? Oye, y el que tengas una rola en un playlist, ¿significa como en la radio tener una rotación o no? Creo que esa es una... ¿Leyenda? Pues es que no es que sea leyenda. ¿Urbana? Lo que pasa es que sí de pronto la vieja escuela lo relaciona con la radio y de cierta manera puedes explicártelo como si fuera cada playlist una estación, pero creo que es más dinámica porque cambian de repente más seguido y son estaciones como muy específicas, ya sea de estados de ánimo y de momentos específicos o de un género en específico, ¿no? Entonces, hace rato mencionabas novedades viernes. Todo mundo busca novedades viernes, cuando en realidad novedades viernes te dura una semana y es una ventana muy básica de lo que está pasando el viernes, cuando de pronto te pueden programar en una playlist donde la audiencia sea más acorde a tu música. Y donde puedes durar más y donde puedes generar más números que el algoritmo puede reconocer como positivo y optimizar tu distribución mejor, ¿no? Cuando de pronto el tema de novedades viernes es que tienes de todo, lanzamientos de todo. Entonces, el que esté escuchando novedades viernes, pues le puede dar next a la canción y también si de pronto le dan mucho next, pues el algoritmo también recibe ese next y lo recibe de manera negativa. Entonces, inhibe un poco la distribución. Entonces, creo que el mensaje aquí es no necesariamente novedades viernes es el playlist más importante en el que tienes que salir cuando estrenas. Creo que hay que ser estratégico incluso para seleccionar. Exactamente. Tienes que ser estratégico y tienes que ser estratégico con las acciones que hagas también fuera de la plataforma. Porque también el llevar a la audiencia a la plataforma a escuchar tu track, ya sea en un playlist editorial o al disco, directamente creo que es también importante para impactar los primeros días a la plataforma directamente. Oye, ¿y es una costumbre o es bueno este asunto de que, por ejemplo, la gran mayoría de artistas que tengo la oportunidad de entrevistar o qué sé yo, te dicen, no, ya voy a sacar disco. O sea, voy a tener sencillos todo este año y al final saco el disco. Pues definitivamente es una estrategia que muchos hacen. ¿Muchos? Muchos hacen porque cuentan una historia y al final es normal que quieran empaquetarlo en un disco, con una imagen, con un statement, con una historia detrás. Oye, yo tengo un buen rato que ya no, pero mucho tiempo que no programo estaciones. Digo, la verdad es que fue una parte que viví, la disfruté y padrísimo. Pero en la radio siempre fue muy visible el güey que programaba, es decir... El programador. El programador, ¿no? Siempre era muy visible. O sea, la gente, el artista y todo el mundo sabía quién era el responsable de la rotación, de meter las canciones y creo que... La bajenzquera. La bajenzquera. Exactamente. Te voy a decir una cosa. Una de las virtudes que yo veo es que aquí, por ejemplo, yo no tenía muy claro este asunto de quién eran los curadores o qué sé yo. O sea, no es visible la figura, al menos para el artista o... No, porque tampoco creo que sea relevante, ¿no? O sea, al final hacemos un trabajo en equipo, todos, y por eso existe esta cara de ALP, que es la cara de la industria. Nosotros recibimos esa información y nosotros la comunicamos internamente para que se considere a playlist. O sea, ni siquiera hay un contacto directo. No, no. De repente hay, pero es en una situación un poco más social, pero no necesariamente la comunicación es directa con los editores. Que eso, insisto, yo lo veo muy sano, porque finalmente no tiene que ser una decisión unilateral. Y no lo es. Claro. Como lo fue mucho tiempo en la música. Y no solamente hablo de la radio en rotación, sino hablo de los canales, hablo de las entrevistas, de la televisión, de los shows. Sí, completamente. Y al final las decisiones se toman con base en data, ¿no? Con base en data y en contexto. Sí, pues a lo mejor cierto lanzamiento, trae una campaña de promoción. Dices, ah, bueno, pues entonces sí están hablando en serio, si hay promoción, si hay, digamos, prueba de que es una prioridad. Y entonces, pues a ver, vamos a ver de qué se trata esa prioridad, ¿no? Entonces, no pueden ser prioridades todos los lanzamientos de todas las escuelas todo el tiempo. Claro. ¿Tú tienes una playlist favorita? Tengo muchas. ¿Sí? Tengo muchas, tengo muchas playlists favoritas. A ver, dinos, recomiéndanos una. Uf, bueno, de música mexicana, Corridos Perrones, me gusta mucho. Ah, la voy a ir. Me gusta mucho, bueno, la de éxitos de la música mexicana, La Reina. Ese es, que no le entré a esa playlist, pues no está enterado de qué está pasando en México. Arena Hip Hop, me gusta mucho, de música en español. Y luego ya en inglés hay unas muy buenas. Por ejemplo, una que se llama Oblique, otra que se llama Butter, como mantequilla. Ya te imaginarás, la playlist es finísima, me gusta mucho. Y este, y hay, hay una serie que se llama Fresh Fines, que son de todo, ¿no? De pop, indie, jazz, experimental. No sé, hay como ocho de Fresh Fines, que son solo artistas playlisteados por primera vez en la plataforma. Entonces, esa, a mí me encanta porque descubres nuevas cosas todo el tiempo. Todo el tiempo descubres cosas. Oye, cuando, por ejemplo, uno que está en la radio, de pronto, todo el día estás escuchando radio, ¿no? Porque es tu chamba, o sea, chamba, o escuchas una estación, escuchas la otra, un programa y otro. Y la verdad es que cuando quieres medio desintoxicar un poquito, o sacar la cabeza y respirar, yo te estaba diciendo que soy gran consumidor de podcast, ¿no? Me encantan los podcasts. O de playlist. Que esa vez que nos conocimos, nos reconocimos en Warner, te dije, ¿te acuerdas que te hablé del podcast? Sí, claro. Es adictivísimo. Adictivísimo. Y la verdad es que a mí me encanta, y soy un gran consumidor, y es como mi escape, ¿sabes? Es como, ya escuché radio 12 horas, ¿no? ¿Por qué es tu escape? Porque me lo dicen de otra forma. ¿Cómo? La comunicación es más como lo estamos teniendo. Hace cuenta, yo que entrevisto, o yo que tengo secciones, llevo un ritmo, llevo un tiempo. Más controlado. Mucho más controlado. Más estructurado. Hace cuenta, por ejemplo, una plática de 12 minutos en radio es, no, ya está, cabrón, o sea, ya, güey, ya. Páralo, ¿no? Manda anuncios, manda canción, manda todo. O sea, es demasiado. Una plática de 7 minutos es muy buena. Una entrevista de 12 minutos ya con canciones es muy buena. Una de 22 tiene que estar muy interesante, cabrón, para que lo dé. En cambio, el podcast es como mucho más ocasional. Tienes nichos en donde te puedes ir para donde quieras, como quieras. Hay algunos que me motivan, otros que me cagan de rir. O sea, tengo como mis podcasts, ¿no? ¿Tú cómo respiras? O sea, porque, puta, me imagino que la plataforma la tienes que estar escuchando. Spotify tienes que estarlo escuchando todo el tiempo. Tiene que haber un momento donde puedas o escuchar otra cosa o no escuchar música. Colecciono acetatos. Y mi fin de semana es, pongo música, te digo. ¿Tienes tu Technics? No, fíjate que no, el Technics no lo he comprado. Tengo un Ariston también setentero, escocés. Está bonito. No, debe ser una joya. Sí, está muy padre. La verdad es que me gusta mi sistema y lo disfruto mucho. No tengo tele. Y por eso quizá no veo la tele, porque no veo televisión. O sea, veo Netflix y veo plataformas de video, pero no tengo cable. Ok. Entonces, escucho mucha música. ¿Y qué, por ejemplo, digamos, el último disco que pudiste haber puesto? Ay, ayer en el puente me eché dos discos. Me compré el primero de los Black Keys en acetato. La primera edición. Y te lo... Lo conseguí. Lo estaba escuchando ayer. Gente, que caminando por la Condesa, porque voy ahí a la terapia, vi una tiendita de discos por la calle de Ámsterdam, chiquitititita. Junto al Frames. Sí. Sí, sí, sí. Es del dueño. Ah, mira. Está increíble la tienda, ¿eh? Sí, sí, sí. La verdad está muy bien hecha y está... ¡Wow! Como que muy, muy... Sí, yo tengo mis dealers acá. ¿Qué te...? Sí, que me conectan ahí los... Los discos que de repente salen y veo ahí, sí. Yo luego los compraba en Ebay. En Ebay. O sea, cuando quería un disco, me lo compraba en Ebay. Y de repente pagabas una de las notas. Y pagaba una de las notas o lo compraba firmado. Exacto. Sí me la pasaba. Fue un tiempo que me hice medio adictito, porque te daban tu tarjetita de certificado y todo el rollo. Así me herdeo cuando estoy el fin de semana. Sí, no, yo... Hubo un tiempo que era mi hijita, sí. Hasta que un día regalé un disco muy especial para mí en una borrachera. A un amigo que manejaba una sesión grupera, cabrón. Entonces, este... Luego ya no sabía ni dónde lo había dejado él para regresar. No, no, no. O sea, ya sabes, esas cosas que dices, no vuelvo a tomar doble A. Ábreme los brazos que voy a ti. Sí, pero sí en Ebay sí conseguí unas joyas buenas. Sí, no. Me gusta mucho el tema de entrar a un espacio donde veas los libros o los discos que hay. Porque entonces la curaduría se vuelve distinta. No es lo mismo buscar en el search y acordarte de algo que quieras buscar. Claro, tienes los pelis para descubrir, pero me parece que la experiencia del vinil o del CD o del que puedas... Me gusta mucho a mí, ¿no? Oye, a uno en la radio está muy acostumbrado a que te promuevan música. Finalmente, aunque yo ya no programe, pues siempre tengo la oportunidad de estar en contacto y te mandan canciones para que des tu opinión. Claro, claro. Ahora son los pichings, ¿no? ¿Cómo es un piching de un artista? Cuéntale a la gente. No, bueno, te mandan el contexto. Eso me refería hace rato con la visibilidad. Pues recibimos pitches de todos lados, todo el tiempo. Entonces, pues sí, nuestra labor es leer los pitches, escuchar la música, entender de qué va a ir. Pero, por ejemplo, ¿puede venir un artista aquí donde estoy yo sentado y hacerte un...? No lo hacemos mucho, pero suele pasar que de repente venga un artista y nos ponga aquí en esta sala la música y nos cuente un poco de qué va el proyecto, si va a sacar un disco, si va a sacar varios sencillos y luego el disco. Y es importante que nos den esa visibilidad, ya sea de manera presencial o por correo, ¿no? Que nos cuente el punto de contacto de la disquera o la distribuidora, que nos cuente de qué va el proyecto. Porque entonces, entre más contexto tengamos y entre más información tengamos acerca del lanzamiento, pues vamos a entender qué tan claro tienen, uno, la estrategia, y dos, qué tan claro el artista tiene su carrera y su estrategia personal, ¿no? Incluso yo siempre soy un convencido de que el primer enamorado de lo que vende tiene que ser él, ¿no? Totalmente, totalmente. Y bueno, como te digo, entender primero lo que quiere construir como artista, la identidad del creador, la identidad artística, y luego entender a su audiencia. Entender si la audiencia... O sea, yo digo que es entender qué come, qué desayuna, qué cena, en dónde vive, qué se pone, qué se viste, qué tiene, qué le gusta en general. O sea, ¿todo? ¿En qué plataformas está? Si está en TikTok, si está en Facebook, si está en YouTube, si está en Instagram, ¿no? Porque eso te va a definir el código de comunicación con tu audiencia. Oye, qué manera de meterse TikTok a la música, ¿no? ¿Sí? Sí, la neta. Digo, al menos para nosotros fue de pronto una sorpresa que empezaron a venir las solicitudes, porque nosotros hacemos todo un research manal, en donde muchas de las solicitudes ya venían de lo que en algún momento estaba bailando. Hablo de Weekend, por ejemplo, con estas de Binary Lights, ¿no? No, y de Dreams, de Fliwood Mac. Empezó así como a salir música, salir música, salir música. Luego nos dimos cuenta que muchos artistas estaban haciendo música para que se bailara ahí y había una como correlación con lo que estaban lanzando, contra lo que estaba bailándose, contra lo que luego buscaban en las plataformas o en las estaciones. Y pues a mí me pareció que sí se había metido de alguna forma, sin que sea una plataforma de música, ni dedicada a la música. Ese es un poco la incógnita, la incertidumbre que todo el mundo trae, ¿no? ¿Qué tanto tiene que ver definitivamente si hay un elemento de descubrimiento? Pero también hay un elemento de que no escuchan toda la canción, ¿no? De que no hay, no está claro el modelo ahí de... Bueno, te va un ejemplo, Camilo. Camilo muchas de sus rolas las empezó a tirar con el bailecito y con el no sé qué. Y tiene mucho que ver quizá el éxito de Camilo con lo que de esa plataforma de TikTok, luego iban y buscaban a otras. Sí, definitivamente le benefició a algunos artistas, pero no sé si a todos les beneficien, ¿no? No, yo no creo que incluso todos estén interesados. Exacto, ¿no? Creo que de esa misma manera, por ejemplo, YouTube puede funcionar, Instagram puede funcionar, inclusive Facebook, ¿no? Para artistas mayores seguramente Facebook debe ser su plataforma predilecta para que descubran su nueva música. No sé, hablo de generaciones más grandes, ¿no? Fíjate, para mí el Camilo siempre es, por mi generación, siempre es Shazam, Spotify. Claro. Es como que acabo esa rola, ¿no? Sí, porque... Shazameo y del Shazam me voy a Spotify. Que además eso es lo común. O sea, si escuchas un fragmento y de ahí te vas a... Sí, la busco como que ya veo quién es, ah, carajo, no la conozco. Y la escucho completa o bien hay algo que me llamó la atención y lo pongo. Claro. Y luego ya lo común y lo Shazameo. Y luego ya te vas a Spotify. Y ya voy a Spotify, ¿no? Claro, creo que eso es algo que está pasando. Sí, es muy común como... ¿Y no sería chido que ustedes tuvieran un como Shazam, una herramienta como Shazam adentro? O sea, para que adentro Spotify pudieras... Existió, ¿eh? Ah, ¿sí? En algún momento yo me acuerdo, creo que no trabajaba en Spotify, pero creo que había un... O sí, no me acuerdo. ¿Un identificador? Había un micrófono en el que cantabas la canción y te reconocía por la letra que cantabas. Creo que nada más funcionaba en inglés. Ah, ok. Sería increíble. Sí, ¿no? O sea, que ahí mismo tuvieras tu puf, ¿no? Y ahí mismo te ligaras... O incluso hasta alguna playlist, ¿no? Claro, claro. Y ahora, ¿cuál es la playlist más importante para ti? Éxitos México. Éxitos México. Claro. Ese es... Claro. La reina madre de México. Claro. Y me imagino que cada país tiene éxitos. ¿Con la más me éxitos? Sí, 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 sí. ¿Hay alguna latina, o sea, que reúna los éxitos de toda Latinoamérica? Pues yo a latino. Ese es el... Sí. Sí, es más regional. Y digamos el artista, si tuvieras que no haber puesto el disco de los Black Keys y tuvieras que poner uno latino, ¿cuál hubieras puesto? Mmm... Qué una pregunta, porque traigo ahí una colección de viniles que acabo de comprar de música mexicana, pero también me gusta coleccionar salsa, de Fania. Entonces, pues igual... Híjole, traigo ahí pendiente de escuchar que compré hace un par de meses también unos... Un par de Héctor Lavoe originales. Claro. Y bueno, ahí están, como en el horno. Oye, dime una cosa. ¿Escuchas podcast? Sí, claro. ¿Bastantito? Mucho. Desde hace muchos años. Desde, no sé, 2009, 2010. Empecé con What the Fuck, de Mark Maron, luego Tim Ferriss, luego caí un poquito en Joe Rogan, pero luego ya lo dejé, porque me dio mucha flojera. Este... Y luego escucho muchos podcasts de música, Sound Opinions, Vinyl Guide, Este... Museonomics. Este... Ahí hay conversaciones bien interesantes, de lo que me gusta a mí, obviamente. Claro, porque finalmente los podcasts son un poco para eso, ¿no? Claro. Y como satisfaciéndote en tus necesidades, incluso emocionales de ese día. Sí, y luego te clavas en, no sé, hay un podcast del Dr. Hyman de salud, ¿no? Entonces, te clavas ahí y de repente escuchas un par y luego, este, te despegas y lo escuchas otros. Yo antes del podcast, primero me hice como medio adicto a los audiolibros. O sea, creo que mi origen, o sea, si tuviéramos que poner un orden, primero en Audible, este... Claro. Chin, me empecé a chutar audiolibros así, como era tanto el tráfico antes de la pandemia, que me echaban mis audiolibros. Son buenísimos. Y en horas de tráfico me chutaban mis audiolibros. De hecho, hay unos que he escuchado en Spotify. Sí, sí, sí. ¿Audiolibros? Sí, porque no sé cómo demonios los subieron ahí. El de Cuatro Acuerdos, ahí está. Ah, mira, a lo mejor debe estar ahí disponible. No sé cómo lo hicieron. Porque ya hay audiolibros en Spotify, ¿no? Ah, pues ese es lo que sé. Pero no sé si ha llegado a México todavía, creo que no han llegado. Son horas así que verticales completamente. Sí, yo no sé cómo los subieron, pero ahí lo... Mira, qué bueno. Lo escuché. Estaba acordando, saqué mi acordeón y estoy oyendo este de Bob Lepsets. Buenísimo también. Y bueno, los de Caso 63 y Los Faustos son podcasts más como de radionovela, pero son buenísimos también. Oye, y para ver, digamos, series y películas, Netflix, ¿no? Sí, bueno, no sé si esa sea mi predilecta, pero HBO, Netflix, dependiendo la serie. Yo autoneo mucho, ¿eh? Yo la verdad es que más bien como que busco la serie y es así donde ande. Exacto, exacto. Oye, tal serie, ando buscando las plataformas. De pronto como que Netflix dio un bajón. O sea, como que a mí, ¿no? Ya de repente ha sacado cosas buenas. Pero luego HBO se... Sí, HBO salió bien. Ha salido buenas cosas y luego también la de Disney y Apple también. Todas tienen, ¿no? Sí, aparte ya hay una demanda importante. Te gastarías una lana, ¿eh? Ya en pagar todo. Lo que te costaba Sky. Sí. Antes. Casi, casi, ¿no? Casi, casi. Casi, casi. Te cuesta ya pagar todas las plataformas. Digo, a quienes somos adictos a plataformas, yo sí sale... Mira, por lo menos... Tú escuchas todo. Bueno, ves todo. Veo todo. O sea, veo lo que me recomiendas. Por ejemplo, ahorita de los podcasts que dijiste, seguramente cuando vea el capítulo o voy a pedir que me transcriban los podcasts, ¿no? Entonces, de los que comentaste, seguro me voy a chutar algunos, ¿no? O veo que en una conferencia alguien recomienda algo y lo busco. O sea, sí soy muy de seguir el consejo. No dado, porque no es que nos estén dando, sino dijiste que lo escuchabas, de los podcasts que luego se mencionan y eso. Claro. Me encanta eso. Sí, ¿no? Recomiendan un libro, voy y lo compro y lo leo. Es como este... Pues obviamente el consumo por demanda, ¿no? Como le llaman. Sí, ya, totalmente. Por demanda. Oye, Alex, ¿para dónde crees que va la música? O sea, yo creo que hace 10 años no nos imaginábamos estar hablando de Spotify y de la forma... ¿La música en general o la música en México? La música en general. Pues yo creo que es cíclico todo. Yo, a lo mejor, sí estoy viendo, obviamente, un crecimiento muy importante en la música mexicana. Creo que la música mexicana trae una inercia increíble y vamos a recuperar el liderazgo que hemos tenido históricamente. Creo que no solo a través de la música mexicana, lo que antes se llamaba regional mexicano, sino también en el pop. Traemos unas cosas muy importantes. En el hip hop también tenemos unas cosas bien importantes. En el rap, la escena así, durísima. El talento nuevo es increíblemente talentoso. La verdad es que estoy muy emocionado de eso. Entienden el ecosistema. Y bueno, ahora que ya regresamos a los conciertos, creo que eso les va a ayudar mucho para entender la parte del escenario, que es súper importante para su desarrollo. Y yo creo que sí, o sea, tenemos la parte de los sencillos, y así se ha venido manejándose hace mucho, pero no descartaría que de pronto también regresara el concepto del disco. O sea, a lo mejor es una suposición que estoy haciendo, muy al aire y muy sin datos, pero yo creo que los artistas de pronto están proponiendo discos. Yo creo que de ahí va a venir, de que los artistas empiecen a conectar con las nuevas generaciones, no solo con una canción, sino con un disco completo, con una narrativa. Como cuando antes escuchábamos, te acuerdas, los 50 eran los 7 pulgadas, y después vinieron los long plays, y luego los CDs, y luego los sencillos. Sabes que luego creo que muchos necesitan tener un sentido de pertenencia de su obra. Pero además tiene que ver también con tribus, tribus que les guste un género, donde sientes identificación con el mismo miembro de la tribu. Y creo que tiene que ver, o los discos son parte bien importante de esas tribus o comunidades. Y obviamente los artistas sacando discos, pues hacen statements de ese tipo. No sé, no sé ni cuándo, pero se me antoja pensar eso. Y te lo estoy diciendo desde mi punto de vista personal, porque sí creo que sea cíclica la cosa. Sí, sería maravilloso. ¿Tu festival favorito? Uf, soy un clavado. Es un festival en Tilburg, se llama Roadburn. ¿De? De música dura. Como rock, no es necesariamente metal, pero es como todo lo que está pasando de música dura en el mundo. Ok. Fui un par de veces cuando vivía en Londres, y sí, para mí fue un festival que de principio a fin me gustó mucho. Roadburn. Roadburn. ¿Sigue? Sí, sí, sí. Es una institución ya. Voy a investigar. Y es en Tilburg, a dos horas de Rotterdam. Ah, pues voy a investigar. Ya sabes que todo... Está medio... ¿En el rocuchón? Sí, pero me gusta mucho, digo, y acá en México, pues hay muchos, ¿no? También. Se consume mucha música en vivo acá también. Cómo no, y estoy feliz de que esté pasando. Oye, Alex, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias que tengamos la oportunidad de hablar de música siempre. Gracias por reconectar y a la orden aquí estamos. No, siempre. Felicidades por Spotify, está increíble. Muchas gracias, a la orden. Gracias. Hasta la próxima. Laboratorio de Emociones presentó... Presentó... Contenido Extra. Contenido Extra.